¡Suscríbete al canal! Si la encontramos, o si no, tendremos que hablar con el jefazo. Cuando tengas mi edad, echarás de menos el olor de la sección. No dice nada interesante. Creo que tendremos que hablar con Farkas, que está arriba. Porque Aela no va a estar por aquí. No tiene pinta. Aela. Sé que os mareo todos los episodios buscándola, pero es que esta mujer en cada día está en un sitio diferente. Vamos a ver si está aquí. A ver, nada, nada, nada. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Vale, pues vamos para arriba. A Horvath. Hacer otra misión para ver si así, con Farkas, aparece nuestra querida Aela. La verdad es que pensaba que sería más fácil casarnos con ella y seguramente con otro personaje hubiese sido mucho más sencillo. Pero no sé por qué me he encaprichado con Aela, así que a pechugar con lo decidido. A lo hecho pecho. Vamos a ver. ¿Dónde está Farkas? Farkas, hola. Esquior te estaba buscando hace un rato. Esquior. ¿Qué quieres? No lo sé. Solo dijo que tiene que hablar contigo antes de que hagas nada. No me gusta enfadarlo, pero hay un trabajo para ti si lo quieres. Esquior. Vamos a ver quién es Esquior. Esquior, no tengo ni idea de quién es, así que tendremos que buscar otra vez por abajo, supongo. Porque voy a saber dónde está este hombre. A ver, Lidia, qué pesada que eres con las puertas, en serio. A ver, en el mapa no nos va a decir absolutamente nada, ¿verdad? Nada, nada, nada. Espera, aquí tenemos despeja al fuerte Harker. Habla con Ergir, Rey, Rey, Rey. Vale, pues debe estar por aquí Esquior o no sé cómo coño se llamaba. Pero el personaje que nos han dicho. A ver si lo encontramos. Debe estar abajo, como os digo. Salta, 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 pequeña langosta. Porque aquí ya me has mirado todo, ¿verdad? A ver qué hay en el cofre. Antorcha, oro, nada más que nos interese. Este no es Esquior, ¿no? Pues vamos hacia abajo. A ver, tía Lidia, es que eres más retrasada, en serio. Qué pesada que eres. Sí, le pego, porque es muy tonta. Pero mucho, siempre se pone en medio. Mujer más cansina. Encima no aguanta nada, ¿no? Le das cuatro cosas y ya pesa mucho. Esta mujer no... No. No. Tengo unas ganas de despedirla. Que no sabéis vosotros. Bueno, ya os lo he dicho, que en cuanto consiga a Ela, voy a hacer que me siga. O si no, no sé, voy a buscar a otra persona, pero por Dios, a Ela y a Lidia no la quiero más. Cerca mío. Le cogeré todo lo que tiene y lo mataré. Seguramente. Sí, eso haré. Está decidido. La asesinaré lenta y dolorosamente. Vale, aquí no hay nadie. Yo creo que aquí hay que venir cuando están todos durmiendo y despertarlos. Porque es la única manera de encontrar a alguien en su cama. ¡Joder! Aquí es donde durmé a Ela. Nada. ¿Qué coño es esto? Un expositor. Vamos a abrirlo. Aunque se nos van a romper un montón de bichas estas. De ganzúas. Pero tengo curiosidad. Por saber por qué la tienen aquí. Seguramente será una mierda, pero da igual. No tengo ni idea de dónde. Joder, se me van a romper todas. Vale. Vamos en buen camino. Un poquito más. No, un poquito menos. Perfecto. Al fin. Uf. Daga de... ¿En serio era una daga de mierda? Pues vaya asco. Nada interesante. Ah, bueno. Estoy robando aquí, pero da igual. Qué mata. Sal. Lidia. Gracias. Venga. Va. A ver si necesito apartes. Muy bien. Gracias, cariño. Cuando tengas mi edad, echarás de menos el olor de la sangre. ¿Y dónde coño está Skior? ¿Este tío ha desaparecido? Lidia. Joder, es que mira que eres cansina. En serio. Ponte en marcha. No sé dónde buscar. Ya estoy desesperado. No sé dónde está Skior. Por Dios, quiero encontrarlo. Y no voy a conseguirlo. Va. Va. Va, pantallas de carga. Vosotras podéis. Con un poco de ánimo algún día cargaréis. Venga, ya hemos hecho una rima y todo. Vamos a volver a mirar si está Skior por aquí. Nada. Es que a ver, tiene que ser alguien de... De los compañeros, obviamente. Nada interesante. Así que... Nos vamos fuera. A carrera blanca. A ver si por aquí encontramos al tal Skior. Si al menos está cerca de aquí. Y si no, vamos a ir a vender las cosas. O no sé qué vamos a hacer. Pero al menos tenemos que encontrarlo. Por amor de Dios. Qué feo que es el bicho este, eh. El Skiver. Es del cual conseguimos unas colas que se cocinan y tal. Aunque yo no me comería una rada gigante. No sé vosotros. Pero a mí me da un poco de asco. Especialmente su boca. Y sus... No sé. Su hocico. Sus pelos despeinados del culo. Como estáis viendo. Está bastante hecho este bicho. En cuanto a texturas. Comparado con los otros que nos enseñan. No me gusta demasiado. O lo estamos viendo de muy cerca. O no me convence. Pregúntame. A estas alturas. Conozco nuestra historia casi bien como vi. Salvo que yo pueda... Ria. No nos interesa. Skior. Aquí lo tenemos. Aquí está. Querías verme. Así es. Parece ser que tu momento ha llegado. Uh. La semana pasada vino a vernos un erudito. Decía que sabía dónde podíamos encontrar otro fragmento de Woodrat. ¿Ves? Ya empezamos con los fragmentos. Para mí me pareció un necio. Pero en el caso de que tenga razón. El honor de los compañeros nos exige que vayamos en su busca. Pues vayamos allá. Será un honor para mí de regularlo. Con el respeto y la adulación, sangre nueva. Pero me gusta tu actitud. Hemos decidido que esta será tu prueba. Hazla bien. Y formarás parte de los compañeros. Formaré parte. Farca será tu hermano de escudo en esta empresa. Él responderá a todas las preguntas que tengas. Intenta no decepcionarme. Y que no lo maten. De acuerdo. ¿Dónde estás Farca? Farca. No, este es Vilcas. Joder. Es que todos tienen nombre de comida de perros. Farca, ¿dónde está? A ver, Farca. Dejadme pensar. ¿Es el de abajo? O el de abajo es Kepler o algo así. Farca, Farca, Farca. Debe ser el de abajo. Porque es que... O sea, el jefazo, el viejo. Pero no sé por qué. También me suena un nombre a lo Kepler o Kepler o algo así. Pero bueno. Por descarte. Vamos a ir a ver el viejo. A ver qué nos cuenta. Es típico de los juegos así de rol. O llamémosle... El juego típico freaky. ¿De acuerdo? Que estoy jugando, ¿vale? No tengo nada con los que os consideréis frikis. Ni tengo ninguna ofensa contra el frikismo. Ya que yo también estoy jugando a Skyrim, ¿vale? Pero es muy típico de juegos tipo el World of Warcraft. Cosas así. Ir a buscar fragmentos de gemas y cosas de estas. Que ya la originalidad yo creo que se les acaba. Porque es que siempre es lo mismo. Y realmente aquí no nos han explicado ninguna historia. Nos han dicho que era un fragmento de Warcraft. Y ya está. Y ahí se acabó. Tampoco necesitan más explicación, la verdad. Pero bueno, no sé. Esperaba algo más. Vamos a ir a ver el jefazo. A ver si eres tú. Farcas, 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 Farcas. Farcas, Godluck, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. ¿Dónde está Farcas? Vale, no nos dicen nada, ¿no, viejo? A Ella tampoco debe estar en su gama. Debe estar por ahí de fiesta. Farcas, es que me suena un montón el nombre. ¿Eres tú? El último recruta, ¿no? Farcas, Farcas, Farcas. Tiene nombre de jefazo. A ver. Vamos a ver si por aquí hay alguien más. ¿Yo el bar este? No, aquí no está el bar. ¿Dónde está el bar? Bueno, espera, vamos a ver. Ah, interesante. En el bar que tienen aquí. ¿Aquí? ¿Es aquí? No, tampoco es aquí. Es aquí. Este bar no sé para qué lo tienen, porque nunca lo utilizan. Nunca hay nadie. Nunca. Jamás. Por muchas veces que entres y hay una cama aquí que dices que es para el borracho que vaya directamente. ¿O qué? Farcas, ¿eres tú? No, este es el tío donde estamos hablados. Aquí está Coplar, Lidia. Pues nada, para arriba. Encontrar al tal Farcas. Estos son los típicos momentos de juego que yo odio, en los que no sé qué hacer. Así que bueno, dejamos este episodio por hecho, ¿de acuerdo? O sea, acabamos aquí. Voy a encontrar a Farcas y en cuanto tenga a Farcas delante, empiezo a grabar. Así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo episodio. Dadle a like, favoritos y no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos!